Cuando empezamos a usar la tecnología NESA nos dimos cuenta de que un montón de patologías que se podían enquistar un poco, pues luego de utilizar la tecnología NESA se acababan resolviendo y nos empezó a dar bastantes datos que antes no dábamos llegado a esa zona. Para mí es muy importante, dado que el sistema nervioso autónomo es el encargado de casi todo y todo va relacionado y ya dijo que tan pronto utilizamos tecnología NESA, pues en muchas patologías que quedaban un poquito por acabar de resolverse, pues ayudó mucho a que se resolviera. Para mí descansar bien y tener un buen sueño significa mucho, dado que, sobre todo en el medio de deporte que nos hemos dedicado mucho tiempo, pues si descansas bien te recuperas antes y sobre todo las lesiones, si tú descansas bien y tienes un buen sueño, pues hay una parte del sueño que es regenerativa. Empezamos con una chica que es muy amigueta de nuestra clínica y aparte de su trabajo es atleta y le costaba mucho a la hora de competir, el tema de trabajo y el tema de la competición, pues le costaba un montón descansar la noche de antes y ahora está descansando bien, por lo cual compite mejor y se suele recuperar mejor. Normalmente nosotros la tecnología NESA la usamos pasivamente. Es verdad que últimamente, pues como estamos ya más formados, ya sabemos más de la tecnología, pues estamos empezando también activamente. Tuvimos un caso muy bueno de una señora con una patología de hombro bastante crónica, la cual había mejorado mucho porque entró bastante mal cuando vino junto a nosotros y le quedaba un poquito y le ofrecimos la posibilidad de hacer NESA porque hablando con ella nos dimos cuenta que no descansaba bien y aparte tenía un problema que hacía muchos cambios de área ya que ella reside en México por su trabajo y resulta que ese problema que le quedaba de hombro pues se acabó resolviendo y su calidad de vida se vio muy mejorada, sobre todo cuando hace muchos cambios de país en poco tiempo. Desde fisioterapia Martín Pérez queremos recomendar el tratamiento de tecnología NESA, dado que puede ayudar a muchas personas, lo cual en este momento de su vida pues no están siendo completamente felices en la hora del descanso. ¡Gracias!